No, no son tantas. Bueno, lo primero, dar las gracias por permitirme la oportunidad de estar en tu televisión. Y no son tantas, al final estamos hablando de servicios públicos, pues con todo lo que lleva el mantenimiento de la ciudad, desde asfaltados hasta todo lo que hace en masa, parques, jardines, limpieza, iluminación. Y luego está la parte de medio ambiente, sostenibilidad ambiental y la de proyectos europeos. Esas son las tres competencias que tengo yo en el consistorio. Sí, bueno, el resto de mis compañeros, pues efectivamente, está Zayda González al frente de la Gerencia de Urbanismo y del Distrito de Salud Azalle. Está Alicia Sebrián haciendo una magnífica labor en deportes. Por supuesto, mi compañero Santiago Díaz Mejías, que se ha empeñado en que todo el mundo hable de cultura en Santa Cruz y también en el Distrito de Ofra. Y mi compañera Carmen Pérez, pues que también está empeñada en dinamizar a tope esta ciudad, a través de la sociedad de desarrollo, pues con todas las competencias que tiene la sociedad de desarrollo. Y bueno, el objetivo del Partido Popular es demostrar nuestro sello de gestión en los próximos tres años y, por supuesto, con la vista puesta no nos vamos a engañar al 2027, donde queremos unificar el voto de centro-derecha y donde ahí sí es verdad que nos queremos presentar a ganar las elecciones en Santa Cruz. En ese sentido, ese es el objetivo y eso es por lo que estamos trabajando. Bueno, quien tendría que explicarlo es él, ¿no? Yo creo que hay que... Yo le entregué el premio de segundo premio de interpretación a la Murga de los Trapaceros, de los Ralejos. Participaron este año Murgas de Ico de los Vinos en el concurso de Murgas. Ahí están los oroperos, ahí están los bambones. Yo creo que intentó hacer polémica en este caso. Fue el alcalde de La Laguna con unas declaraciones que yo no entendí. Esto de que el carnaval se organiza en Santa Cruz, pero lo ganan los grupos de La Laguna. Oiga, hacía mucho tiempo, por ejemplo, que Bambones no obtenía el primer puesto. Ya me gustaría a mí que el año pasado hubiera dicho lo mismo, pero no lo dijo porque no ocurrió. Lo que sí he añadido yo es que, bueno, la diferencia entre los laguneros y los chicharreros, se está viendo una ciudad que, mire, pues se está preparando ya no solo para una Semana Santa que tenemos próximamente, sino para lo que nos viene después. Las fiestas de mayo, concierto de Mar Anthony, concierto de Chirán, el CUC Festival, el Peñón Rock, que también se ha venido a Santa Cruz de Tenerife, y muchas otras actividades que acabaremos con un plenilunio en octubre y con la llegada otra vez de la temporada de Navidad, que ha sido un éxito la actual temporada de Navidad. Y bueno, yo lo que decía es que realmente, desde que Luis Geray es alcalde, lo que hacen los laguneros es divertirse en Santa Cruz. Y eso sí que me costa porque cada vez tenemos más visitantes del municipio de La Laguna. Era un objetivo de campaña, ¿no? Yo incluso saqué un vídeo bastante gracioso en TikTok preguntándole a la gente cuándo fue la última vez que estuviste en un gran concierto en Santa Cruz. Y bueno, pues la respuesta más manida era este que era la gente pensando. Y bueno, algunos hablaban de Shakira, algunos hablaban de Juan Luis Guerra, pero eran carnavales y yo decía fuera de carnavales. ¿Alguien se acordó de Michael Jackson? Bueno, yo creo que eso no puede ser. Santa Cruz es capital de Canarias y bueno, ahí estamos trabajando precisamente. Y yo creo que el año 2024 es un ejemplo de lo que queremos de cara al futuro. Pues muy bien, y bueno, con Canarias en general, bajo el mismo paraguas y el resto de administraciones, creo que eso es positivo. Nosotros tenemos que remar de la misma mano que el gobierno de Canarias y que el Cabildo en materia turística se ha vuelto a lo fitur de siempre, a hacer la máxima promoción. Y el papel de Santa Cruz fundamental, ¿no? Tuvimos varias reuniones, incluso para volver a tener el bus turístico en Santa Cruz y otras novedades también en materia hotelera. Y creo que es importante este tipo de ferias para posicionar el nombre de la capital. Somos la segunda excursión favorita de los seis millones de turistas que vienen a la isla de Tenerife y se alojan en cualquier punto. Es decir, alojados donde estén, deciden ir primero al Teide, contra eso no se puede competir, ni queremos. Y segundo, a conocer la capital, a Santa Cruz de Tenerife. Por lo tanto, bueno, pues tenemos que estar preparados, estamos mejorando nuestra apertura al mar. Ahora en breve abriremos la zona de los charcos, que es otro punto más turístico que vamos a tener en la ciudad. Y por supuesto, todo lo que tenemos que ofrecer del sector comercio y del sector gastronomía, vamos, principales sectores en los que el turismo se suele fijar. Sí, bueno, está claro, y ahí colaboramos siempre con la autoría portuaria. Y yo además quiero aprovechar tus cámaras para felicitar al actual presidente, a Pedro Suárez, que está haciendo una magnífica labor. Y es fundamental, el turismo de cruceros también estuvo presente en los carnavales y disfrutaron y mucho de todas las actividades que organizó el ayuntamiento y, por supuesto, del carnaval del calle. Es un turismo que empieza desde que acaba el verano, aproximadamente en octubre, y que ahora mismo estamos en esa temporada alta absoluta de turismo de cruceros, que también nos viene, insisto, para la economía de la ciudad. Es evidente la idiosincrasia del chicharrero tiene un plus en la fiesta. Somos gente, como digo yo, de buen rollito, de divertirnos de manera sana y eso se nota en las calles de Santa Cruz. Y a eso le suma el operativo de policía local, coordinado con la Policía Nacional y la Guardia Civil, todo lo que se hace con el Hospital de Campaña, Cruz Roja, Protección Civil, más todo lo que conlleva luego la limpieza, el operativo de limpieza, que de ahí se parte servicios públicos y, por supuesto, del trabajo maravilloso de los miembros del organismo autónomo de fiestas, que han hecho una labor espectacular y que, bueno, hemos vuelto a demostrar que tenemos el mejor carnaval del mundo. Depende de dónde venga, es verdad, yo tengo amigos en el norte y en el sur y esa expresión de bajar o subir la he escuchado alguna vez. Lo que hicimos en carnavales, las cosas como son, es poner 348 urinarios repartidos por todo el cuadrilátero. Hombre, aquí yo siempre he llamado al civismo. Es evidente que en carnavales las ordenanzas no se suspenden, pero también es evidente que la policía local está para asuntos que tienen más que ver con la seguridad, sobre todo con todos los temas relacionados también con violencia de género, ese punto violeta, etcétera, etcétera, y por lo tanto, bueno, esto se controla menos. Así todo ha habido alguna sanción que tramitaremos, pero de aquí lo que llamamos al civismo, ¿no? Yo creo que al final lo que tenemos que hacer es, oye, pues cuando tengamos ganas, y permíteme la expresión, de hacer pipí, pues hacer la cola correspondiente y hacerlo en el lugar adecuado. Bueno, pues un poco que las cosas funcionen mucho mejor, ¿no? Y en eso nos estamos empeñando, en mejorar los servicios públicos, en mejorar los parques y jardines, en mejorar el asfaltado de las calles, mejorar la iluminación, en mejorar los accesos al mar. Yo estoy también empeñado en que Santa Cruz tenga vertido cero al mar en el año 2026, y además ese año podríamos lograr la bandera azul, que la perdimos en el año 2003. Y por lo tanto ese es un objetivo personal que me he puesto y del que, bueno, pues, yo no sé, insisto, cuánto tiempo estar en política, pero hacer cosas como estas y estar detrás de expedientes como este y decir Santa Cruz tiene su mar absolutamente limpio y fuera de vertido, es algo de los que nos tenemos que sentir orgullosos, ¿no? Una inversión de 17 millones de euros que está haciendo el Ayuntamiento de Santa Cruz, en Tachero, Taganana, en San Andrés, Añasa y Acoram, y también en la zona de Anatolio Fuentes, muy cerca del túnel de la TF4, y luego una inversión que está haciendo el Gobierno del Estado con la obra de Cabo Llanos, de ampliación de la depuradora, pero que va muy lenta, que le hemos pedido al Ministerio de Transición Ecológica que venga a ver la obra Santa Cruz, y de momento no hay respuesta, y bueno, eso me dice mucho de que Pedro Sánchez no tiene Santa Cruz en la agenda canaria, precisamente. La última vez que vino aquí prometió muchas viviendas, usted lo recordará, en unos cuarteles y demás, y de eso no hay nada tampoco. Entonces, es un señor que dice una cosa y luego hace la contraria, y a los hechos me remito con lo que está sucediendo en el país las últimas jornadas. 2003 la perdimos, precisamente por el mayor problema ambiental que tenemos, que es el vertido de Cabo Llanos, y que lo soluciona la obra que está haciendo el Ministerio de Transición Ecológica. Aquí hay que decir que esa obra la adjudicó un gobierno de Mariano Rajoy, por 20 millones de euros, 20 coma algo, en el año 2017, y tenía que haber estado finalizada en el año 2022. Esta entrevista es de finales de febrero, estamos hoy, acabando febrero en el año 24, ojo, dos años más tarde, pero es que encima nos han presentado un escrito de que van a terminar en julio del 25, y entonces ya nos hemos parado, hemos mandado una carta a la ministra, y le hemos dicho, oiga, venga Santa Cruz, haga un seguimiento de su obra, porque no es una obra municipal, ni del Cabildo, ni del gobierno de Canarias, es una obra del Ministerio, que además viene de financiación, insisto, de un gobierno de Mariano Rajoy. Y lo que le hemos dicho es que la terminen, que haga lo que tenga que hacer, para que precisamente se termine cuanto antes. Sí, pero que ponga lo que tenga que poner, es decir, lo que no puede seguir siendo esa obra es un continuo expediente de retrasos injustificados, y por lo tanto, para nosotros es importante que eso se acometa y que se haga en el menor tiempo posible. Le devuelvo la pregunta, es que no hay, no hay ni un solo euro de financiación metido en Santa Cruz de Tenerife, distinto a esos 20 millones de euros del gobierno de Mariano Rajoy, desde que Pedro Sánchez es presidente, desde julio del 2018 hasta la actualidad, no ha venido, insisto, ni un solo euro al municipio de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, al municipio de Santa Cruz, que es la capital, ¿no? Bueno, es la capital, co-capital de Canarias, pero evidentemente lo que ha habido es un castigo por las siglas políticas que gobernamos aquí, y eso hay que denunciarlo, ¿no? Y eso me parece una auténtica vergüenza, no se puede gobernar de espaldas a 209.000 chicharreros. Y esto no solamente es culpa de Pedro Sánchez, esto tiene, la delegada en este caso de Pedro Sánchez en Santa Cruz de Tenerife, se llama Patricia Hernández, y tendría que estar dando explicaciones de por qué a Santa Cruz se le mantiene en el cero, ¿no? Y, insisto, esto no es que yo me lo esté inventando, es que cuando quiera, y además, si quieres en tu televisión, hacemos un debate con cualquier dirigente socialista en Santa Cruz y que me expliquen por qué se maltrata Santa Cruz desde el gobierno del Estado. La Laguna llega mucha más financiación del Estado a Canarias, ¿no? Y, por lo tanto, ahí tendrían que explicarlos quién lo hace, ¿no? No lo explica el delegado del gobierno, que está totalmente ausente, el señor Anselmo Pestana, no lo explica Ángel Víctor Torres, aunque Ángel Víctor Torres yo creo que ahora tiene que dar explicaciones sobre contratos de 13 millones y medio de euros en el caso Coldo, y tampoco lo explica nadie del entorno de Pedro Sánchez, ¿no? Y esto sí, con el ok del Partido Socialista en Santa Cruz, que aplica que cuanto peor le vaya a la ciudad, mejor le puede ir a ellos, y creo que eso es un tremendo error. Esta es una ciudad moderada, esta es una ciudad con necesidades de apertura al mar. Mire, yo, a lo largo de este año, principios del 2025, vamos a tener, por ejemplo, redactado el proyecto de la Plataforma Marítima de Añeza, para darle por fin salida a un mar que ya estará limpio, sin vertido, hecho también, en este caso, por el área de servicios públicos, tendremos un proyecto para darle salida al mar a todos los vecinos de Añeza, a Corán, etc., etc., un lugar digno donde bañarse. La pregunta es, ¿qué va a votar el Partido Socialista, si sigue gobernando Pedro Sánchez, cuando un compañero mío, diputado del Partido Popular, presente una enmienda para buscar financiación para esta obra? Y ahí es donde vamos a retratar a todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, creo que esto va de colaborar y no de, precisamente, bloquear grandes proyectos para la ciudad. Bueno, pero es que pasa lo mismo en carreteras. Dígame usted, los últimos 150 metros que se hicieron de carreteras financiadas por el Gobierno del Estado en la capital de Santa Cruz de Tenerife, y estamos hablando del túnel de la vía litoral, el que pasa justo por debajo de Plaza España, y eso se hizo hace, efectivamente, hace muchísimo tiempo, ¿no? Oiga, ¿dónde está la obra Ofra del Chorrillo, que une, en este caso, Ofra con el suroeste? ¿Cuándo se va a empezar a planificar la vía exterior? Que se habla tanto de las colas entre el norte y el sur, y esa es la gran solución. En fin, ¿por qué no se hacen más soterramientos en esta ciudad como se hacen en Las Palmas de Gran Canaria? Oiga, nosotros estamos preparando proyectos, y llegará un momento donde también tendremos que retratar al Gobierno de la Nación con ese convenio, a carreteras, ¿no? Entonces, insisto, aquí todo el mundo es responsable de su parte, nosotros, de hacer proyectos y de demandar financiación externa, como me planteo, cuando tengamos terminado el plan especial de Las Teresitas, ¿por qué en una playa en Santa Cruz de La Palma el Partido Socialista puso 12 millones de euros y en Santa Cruz, en materia de costa, su presupuesto es cero? Oiga, estas cosas alguien del Partido Socialista las tendrá que explicar en algún momento, ¿no? Y yo insisto, yo no me quiero pelear con otros municipios, yo lo que quiero es que de la política que venga del Gobierno del Estado, lo que le toque a Santa Cruz, le toque, pero en este caso es que cada vez que jugamos a esto de la ruleta del PSOE, siempre Santa Cruz cae en el cero. En fin, no sé muy bien por qué, aunque me temo que es porque algunos prefieren que mientras peor le vaya la ciudad, a lo mejor mejor les va a ellos, y creo que es un error absoluto. Bueno, ahora es verdad que sí tenemos aliados, tanto en el Cabildo como en el Gobierno de Canarias, con los cambios de gobierno, aquí hay que decir que durante cuatro años no se miró nunca para Santa Cruz, en nada. ¿Y sobre el Cabildo también? Aquí se cerró Encina, usted lo recordará, y ¿qué hicimos en Santa Cruz? Montamos el programa Santaracuz Vital, porque habría que darle atención a nuestros mayores, ¿no? Eso lo venía haciendo el Cabildo, lo hemos tenido que sustituir. Es decir, se cerró el CIDEMAT por parte del Cabildo, ¿y qué se hizo a través de mi compañera Lisa Cebrián? Pues llevar muchos deportes náuticos a la playa de las Teresitas, ¿no? Y como esto te podría dar muchos otros ejemplos de la cero participación de ese Cabildo, del Pacto de las Flores o del Gobierno de Canarias, en el que no tenían en cuenta, insisto, el municipio de Santa Cruz. Bueno, yo primero me alegro de que Coalición Canaria y Partido Popular en el Parlamento de Canarias hayan creado hoy una comisión de investigación. Yo creo que eso es importante. Esto lo vetó el Gobierno de Ángel Víctor Torres en el mandato anterior. Lo vetó. Cuando digo que lo vetó es que no quiso investigar. Y ahora se va a tener que sentar el Partido Socialista y algunos responsables políticos en esa comisión de investigación. Y a partir de ahí, mire, lo que estamos asistiendo es una auténtica vergüenza, ¿no? Si ya lo era, el pactar con partidos como Bildu, el pactar con partidos como Esquerra Republicana, el darle a Puigdemont la llave de España. Ahora ya tenemos a un señor que se llama Ábalos, que se ha ido al grupo mixto, con una serie de informaciones que de momento no nos quiere contar, pero que yo me temo que va a empezar a contar en breve, con un gobierno, en este caso presidido por el señor Sánchez, que está absolutamente maniatado a Coldo y a Ábalos. Y yo creo que aquí, sinceramente, solo hay una salida. Y es que el Partido Socialista convoque, de nuevo, elecciones generales. La situación, es que, mire, no son capaces de sacar leyes, han perdido un diputado, se tienen que estar siempre preguntando a Puigdemont si hacemos esto o no lo hacemos. Aquí hay que recordar, porque es que a veces tenemos poca memoria, que el señor Puigdemont es un prófugo de la justicia. O sea, es que esta es la situación de ese parlamento, ¿no? Hay alguien que fue ministro de Fomento, que ahora está en el grupo mixto, porque tiene un amigo que montó una empresa, que le doy los números yo. En el año 2018, esa empresa facturó 18.000 euros. En el año 2019, cero euros. Y en el año 2020, 53 millones de euros. Oiga, a mí me gustaría montar una empresa y que me diera esos buenos resultados. Pero, evidentemente, eso no está conseguido por trabajo. Eso está conseguido. Pero está para ganar dinero, ¿no? La empresa está para ganar dinero. Pero aquí, evidentemente, hay contratos que hay que investigar. Y fíjese usted a quién afecta. Estamos hablando del señor Marlaska, estamos hablando de Ángel Víctor Torres, estamos hablando de la presidenta del Congreso. Bueno, es que la situación es más parecida, y permíteme una expresión cuarentona, de la 13 Rúe del Percebe, una contraportada de una revista muy famosa de humor que se hacía en este país, es puro cachondeo y yo creo que toca ser serios. La situación ahora mismo es de ingobernabilidad, porque es que para tú sacar adelante proyectos tienes que acordar con Bildu sesiones que no se tienen que ceder, acordar con un prófugo de la justicia leyes como la amnistía y ahora además con casos de corrupción. Yo, sinceramente, creo que esto va a acabar en convocatoria de elecciones y que a final de este año iremos todos los españoles a las urnas. El Partido Popular no tiene ningún caso de corrupción y los que tuvo ya se han dirimido en la justicia y las personas que metieron la mano en la lata del gofio ya no están en el Partido Popular. Por lo tanto, vamos a dejar de hablar de cachondeo. Aquí no hay ningún presidente del Partido Popular que esté pendiente de ninguna causa judicial. En este caso, la honorabilidad de un señor como Mariano Rajoy, ahí está. O sea, no tiene ninguna causa judicial y yo creo que toca dejar de hablar de poner el ventilador y el Partido Socialista, que es el partido que siempre habla de dar explicaciones, es el que nos da ejemplos de democracia y de muchas otras cosas, es quien tiene, por voluntad propia, y yo reto a Ángel Víctor Torres a que dé una rueda de prensa y explique todos esos contratos que llevó a cabo su gobierno en medio de la pandemia, donde había gente pasándolo mal en Canarias, pero habían algunos que supuestamente estaban haciendo negocio, precisamente con las miserias que vivíamos en Canarias, ya no solamente las sanitarias, que son las peores, sino también las económicas, con muchas empresas cerrando. Por culpa de la pandemia había gente haciendo negocios por la puerta de atrás. Por eso yo creo que lo mejor que pueden hacer son dos cosas. Primero, crear una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados y segundo, lo que creo que va a ocurrir, es convocatoria de elecciones. Es que lo de Pedro Sánchez ya no se sostiene, es que vienen de unas elecciones en Galicia donde han pasado de 14 a 9 diputados. Yo no sé qué más quiere que le pase el señor Sánchez a su partido para que se dé cuenta de que lo que tiene que hacer es irse. Yo creo que quien sobra en la cohesión es Sánchez y algunos estamos empeñados en decirlo todos los días hasta que este señor nos haga caso, y es convocar elecciones y marcharse de una vez. Bueno, lo de Santa Cruz es lo más apasionante y es lo que me mueve. Lo otro ojalá no existiera, pero la realidad se impone y por lo tanto también tenemos que hablar de eso. Muchísimas gracias.